Mi nona le devolvió el puesto a Nicolás. Pero eso es imposible. Nada es imposible para Francesca Maldini, Joel. Ah, no. Ah, no. En este momento voy a hablar con la noni. Tú no vas a ningún lado. Si mi nona no me necesita, nosotros tampoco la necesitamos a ella. No, no, no. Pero si a Nicolás no sabe ni dónde está parado. Lo mismo opino yo, Joel. Mientras el jovencito se daba la gran vida, yo, yo me sacaba la mugre por la constructora. Pero mi nona no es una malagradecida. Prefiere darle todo a su nieto preferido. Fernanda, por favor. Déjame hablar con la noni. Yo sé lidiar con ella. Joel. ¿Y ahora qué hago con todo esto? ¿Tienes cómo pagarlo? Bueno, yo pensaba usar tu sueldo de gerente de imagen, ¿no? Porque, o sea, me está yendo bien con la miel, pero... Pero no tan bien, pero... Bueno, la respuesta es facilísima. ¡Devuélvelo! No, Fernanda, por favor. No lo puedo devolver. Tú tienes que volver a trabajar en la constructora o consiguete otro trabajo, pe. ¿Qué, qué? ¿Tampoco te vas a quedar acá en la casa de ociosa, pe? No, no, tranquilo. No me voy a quedar aquí de ociosa. Ay, 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 me estás preocupando ya. Un ama de casa tiene muchas cosas que hacer. Mira, lavar, planchar, cocinar, trapear... No, 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 mamita, no, 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 no. Tú no sabes hacer nada de esas cosas. Joel, escúchame. He trabajado con mi papá en la gerencia general de una de las empresas más importantes del Perú. Las labores domésticas, al lado de todo eso, son facilísimas. Así que... Anda a devolver todos tus juguetitos. No, 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 no. Pero... ¡Devuélvelos! Una jugadita, pe. Ya, 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 lo voy a devolver. Muy bien. Tu mujercita va a dejar los negocios para convertirse en una ama de casa. ¿Qué cosa? ¿Qué? ¿Fernanda renunció? Decisión de Francis, claro. Yo siempre supe que ella prefería al señor de las casas junior. ¡No puedo creerlo! Por culpa del bueno. Para nada de Nicolás Fernández tenía que renunciar a la constructora. Tal cual. ¡Ah, no! ¡Ah, no! Esto no se va a quedar así. ¿Y qué piensas hacer? ¡Alguna de mis mujuras! ¡Alguna de mis mujuras! Qué bueno que Joel no está. Sí. Se fue a devolver todo lo que había comprado. Así tú y yo podemos hablar con más tranquilidad, Peter. Mira, ahora que estoy sin trabajo y que pienso dedicarme a mi hogar, no sé si sea conveniente que te quedes con nosotros, Peter. ¿Me está echando? No, no. Es que no tengo cómo pagarte. Pero señor Fernando, usted es como una hija para mí. Yo lo sé, Peter. Pero es que cualquier pareja joven que recién empieza no tiene un mayordomo. Además, yo quiero hacer las cosas por mí misma. cocinar, limpiar y conociéndote, tú no me vas a dejar ni siquiera freír un huevo. Por favor, ¿eh? ¿Sabe freír un huevo? No. No. Pero no creo que sea tan difícil. Para freír un huevo se necesita un maestro. ¿Y quién mejor que yo para enseñarle? Emma, no se preocupe por la plata. Yo tengo mis ahorros. Ya está bien, Peter. Te puedes quedar. Pero con una condición. Lo que usted diga. Tú me enseñas a hacer las cosas y yo te atiendo. ¿Usted atenderme a mí? Sí, tú lo has hecho durante años. Ahora es mi turno de hacerlo. Pero eso es inconcebible. Ah, bueno, entonces... Yo le enseño y usted me atiende. Así es. Pero escúchame. No vas a hacer absolutamente nada. Ni siquiera levantar una escoba. Pero me voy a aburrir. Está bien, está bien. Haré lo que usted diga. ¡Eh, eh, eh! ¿A dónde vas? Yo voy a abrir, Peter. Pero señora Fernanda, nada me cuesta abrir la puerta. No, tú ya no eres el mayordomo de esta casa. En eso quedamos, ¿no? Pero entonces, ¿qué voy a hacer yo? Bueno, tú me puedes enseñar a ser una buena ama de casa. Y en tus ratos libres puedes leer. Por ejemplo, una revista. O un libro. O ver televisión. Escuchar música. Lo que quieras. Ya vengo. Hola, Fer. Ay, Fer. Qué horrible lo que te han hecho. Ya te enteraste. Sí. Pero esto no se va a quedar así. Rubí, mira lo que te he traído. Son 150 firmas de las chicas. Todas quieren la reposición de tu puesto. ¿De verdad? Sí. Sí. Y las mujeres unidas jamás seremos vencidas. Esto lo llevo a gerencia general y en un... Rubí, Rubí, escúchame. La gerencia general es mi papá. Y mi papá hace todo lo que Mirona dice. Bueno, entonces... ¡Huelga! ¿Qué van a hacer los ejecutivos sin sus secretarias? ¡Nada! ¡Se mueren! Rubí, mira, agradezco este gesto. Pero a mí no me interesa. Reina, escúchame. Las chicas están esperando mi llamada. Y se pliegan a la huelga. Rubí, mira, lo que estoy intentando explicarte... ...es que no me interesa regresar a la constructora. ¿Qué? Lo que me hizo Mirona no tiene nombre, Rubí. Y si ella prefiere a mi hermanito inútil en la gerencia, pues allá ella. Pero no es justo. Nada es justo en esta vida, Rubí. Y Mirona me ha demostrado que la constructora no me necesita. Pues bien, yo tampoco la necesito para vivir. Así que aquí me tienes. Viviendo mi nueva vida. Entiendo. Entonces vas a buscar otro trabajo y... Y no dudo que con lo capaz que eres lo vas a conseguir muy rápido. No, 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 no. Fíjate que no voy a buscar otro trabajo. O mejor dicho, ya lo conseguí. He decidido convertirme en ama de casa. Ya, pero no me mires así que no estoy loca. Te juro que lo he pensado bien, Rubí. Y esta es mi decisión. Encargarme de mi casa, de mi esposo. Fer, yo sé que estás en shock. Y la gente cuando está en shock toma decisiones apresuradas. Por favor, piensa bien. No, 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 no. No he tomado ninguna decisión apresurada, Rubí. Te juro que lo he pensado bien. Y es lo que necesito. No más Fernanda Ejecutiva. No más la Fernanda que le resuelve los problemas a mi hermanito. Además, mira, aquí soy mi propio jefe. Nadie me va a despedir. Fernanda, piénsalo bien. Ya lo pensé bien, Rubí. Así que dile a las chicas que les agradezco de corazón. Pero que estoy feliz. Y que las voy a extrañar. Fernanda, te vamos a extrañar muchísimo. Gracias, Rubí. Y tú sabes que cuando quieras volver, te vamos a esperar con los brazos abiertos. Muchas gracias. ¡Suscríbete al canal!